No, 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 pues para mí es una motivación que la gente de mi país, de México, que siempre estén al pendiente, no tan solo de mí, sino también de Javier, de Gio, de todos los que estamos de acá, y pues para nosotros es una motivación que la gente nos apoye y siempre estén al pendiente de nosotros. Y pues yo vengo aquí a tratar de subir mi nivel porque no es el mismo, y bueno, yo considero que Europa y México son muy diferentes en estilos de juego y creo que el estilo de acá es muy diferente al que yo tenía porque allá era un poco más pausado. Ahorita llego acá y me encuentro con cosas muy diferentes, con jugadores de calidad, con mucha rapidez en el juego, y entonces pues es algo nuevo para mí que me va a servir a mí como jugador y como persona. Sí, no, hay jugadores de gran nivel, la verdad, pues nunca me había tocado estar en... O sea, siempre hay jugadores buenos, a veces hay uno o dos que destacan y pues aquí no sabes a quién verlo como el jugador destacado, aunque hay jugadores muy buenos, la verdad. Gracias. 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 ¡Arriba, arriba!